Andamos locos, estoy pasando en el boulevard Me prendieron ya del beat y les empiezo a rapear Mija, pásame otra vuelta que la fiesta no termina Le prendo la bocina y vuelvo loca a la vecina Llegaron locotes ambientando todo el baile Son las tres AM, pasan en el boulevard Ya sabemos, estamos locos prendidos en el lugar Yo no soy de loco, mi hijo sabe quién soy yo Ando con su morrita bailando este pinche cumbión Ando bien pinche ambientado, mi hijo sabe quién soy yo Tengo vatos locos preparados pa' toda la acción Aquí todos ya sabemos que yo soy el más verga Tengo varias morras que quieren que las mantenga Todos mis amigos saben que son mi familia Todo el que me tire un dedote y a la verga Un saludo a donde yo nací, Ciudad Juárez Pa' que entienda, mi hijo somos de ahí Los vecinos no me quieren en la cuadra Dicen que soy mala influencia Vida solo hay una y la vivo día con día Celebro otro día de vida, chavo Tengo toda la familia bailando este cumbión Lo estamos bailando como el estilo de Torreón Un saludo a toda la racita de Ciudad Juárez, Chihuahua Aquí seguimos, faltando de cumplir un sueño Tengo a mi morra que me está marcando el cel Ya le dije yo, morrita, yo nunca voy a llegar Una troca levantada, pura, me verán llegar Ya llegó su pinche gallo, el papá de los pollitos Dice que es mejor, pero neta, tú eres mi hijo Me verán con más de una morra, yo soy bien canijo Retuman las bocinas con las de Legado 7 Ando bien locote, mija, ya no estoy consciente Ando bien locote en el cantón, mija, pásame el ron Ando ruleteando en la troquita, quemando llantón Ya me cacho, mi vieja, los mensajes del celular Me dijo que soy todo un cabrón Mija, sabe cómo soy, por eso usted se quedó Súbale a la cumbia, mija, quiero despedirme Con toda esa raza que siempre ha estado firme Los llevo aquí en el coro, ustedes saben quiénes son Ay, I'm so slept up in my city, niggas Ain't fucking with me, niggas You ain't getting money, niggas That's a fucking pity, how you saying You're the coldest, me sick, been up in my city Ay, 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 ay Ando con bros, esta cumbia está chingona Súbete mi troca, porque tú estás mi colona You room, you room, va adelante y para atrás Es el serio, me hacía trap Ya ni hablen desde allá, ay Alguien se ven a regarde aquí, contour el dinero No, eso va a la acelerar Hey 연�vo, una gente Ia ven hier de aquí y gasto dinero ¿Por qué?